Están todos listos en la segunda, vamos a iniciar el pool de tres. Frieron la portezuela, salió lento allá Little Lover Boy, al igual que el favorito Walline. Rápidamente por dentro Superman, que era a la punta de una cabeza en el segundo lugar. Se le viene acomodando por la parte de afuera el ejemplar, enorme alegría. También Arcangelina y por la parte del medio Little Lover Boy. Por la parte interior, se va a la punta por una cabeza en el segundo lugar. Walline, el favorito está temprano en el tercer puesto, viene avanzando. El de la Supermarket con Alarcón, después va quedando a cabeza, enorme alegría. 24, el primer cuarto de milla, dejaron el pote del 800. El favorito Walline, una cabeza, su compañero de cuadra. Alarcón lo está presionando en el tercero por la parte de afuera. Enorme alegría, en el cuarto lugar está Little Lover Boy, en el quinto va quedando a Supermarket. Adelante Walline, se defiende. Su compañero de cuadra lo ataca por la parte interior. Su binete miró hacia atrás, en el tercer puesto viene avanzando Diamalfi. En la parte interior va quedando el ejemplar, enorme alegría. 49, la media milla. Adelante se mantiene Walline, mantiene dos cuerpos. Alarcón está segundo y por dentro Diamalfi. Viene a buscarlo, adelante está Walline, Alarcón está segundo, Diamalfi en el tercero. Adelante está Walline, está diciendo adiós a esta agrupación. Mantiene cinco cuerpos, Alarcón está segundo, ganó Walline. Sobra Alarcón el tercero, Arcangelina, después Supermarket con Diamalfi en el último lugar. Enorme alegría.